VIVIMOS EN UNA NUEVA ERA DE SERVICIOS DIGITALES Servicios que requieren una infraestructura que sea capaz de responder a sus demandas. Estoy con Carlos Clerencia, director de Alianzas Corporativas de Intel para el Sur de Europa y precisamente vamos a ver cómo son esos servicios y cuáles son esas demandas. Muchas gracias Carlos por estar con nosotros aquí en IGTV. Gracias Arantxa. Estamos viendo que precisamente están explotando los servicios digitales y que están incluso desplazando a los servicios físicos. ¿Cómo son esos servicios y qué demandas están planteando al centro de datos? Si nos fijamos que el 90% de la información que existe hoy se ha generado en los dos últimos años, esto nos da una idea de cómo está creciendo el tema. Los servicios digitales cada vez demandan más de las infraestructuras y para nosotros hay un factor limitante en este crecimiento que es la infraestructura que está desplegada. No hay suficiente infraestructura para manejar ese flujo de información. El reto que existe hoy es cómo hago esa infraestructura escalable, que sea cada vez más flexible y más grande, reduciendo el coste de operaciones. Es un reto importante que hay. ¿Y de qué manera se está transformando el centro de datos para un poco dar respuesta a todas estas demandas? Pues fíjate, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en virtualización, en el modelo cloud, se ha centrado mucho en lo que es la parte de computación del centro de datos. A pesar de todos los esfuerzos, las últimas estadísticas dicen que el nivel de utilización de la computación está alrededor del 50%. Si miramos en el almacenamiento es algo parecido, es decir, aprovisionas un servicio, piensas que va a tener éxito, aprovisionas el almacenamiento, luego no tiene tanto éxito, la mitad se te queda sin utilizar y lo mismo con las redes. Entonces hay un movimiento en la industria que es vamos a hacer un pool de infraestructura, independientemente de qué tipo sea, si es de computación, de almacenamiento, de networking, y por encima le coloco una capa de orquestación que sea capaz de manejar la infraestructura de manera eficiente, aprovisionando únicamente lo que se necesita y haciendo el datacenter más eficiente. Intel precisamente acaba de anunciar una nueva familia de procesadores, los procesadores Intel Xeon E5 versión 3. ¿Qué características tienen? ¿Qué mejoras habéis introducido con respecto también a la generación anterior? Bueno, un factor importante es que hemos mejorado la tecnología de fabricación, hemos adoptado una tecnología de fabricación de 22 nanómetros con transistores tridimensionales. Esto lo que aporta es un gran beneficio en cuanto a prestaciones y consumo, mejora mucho las prestaciones disminuyendo el consumo. Aparte de eso hemos hecho mejoras en la arquitectura, hemos mejorado, por ejemplo, el manejo de memoria hemos introducido DDR4, que nos da un aumento de prestaciones de nuevo reduciendo el consumo. Hemos mejorado las extensiones de coma flotante para hacer más eficientes en los trabajos actuales. Entonces, hemos mejorado el gestión energético a nivel de núcleo y luego, sobre todo, la gran mejora que yo destacaría es toda la cantidad de telemetría que le hemos metido al procesador, de tal manera que es capaz de exponer hacia arriba el estado de cualquier parte de su funcionamiento, CPU, caché, memoria, temperatura, flujo de aire, etc. Y todo esto con una capa de orquestación, el Node Manager, la tercera versión, que es capaz de exponer eso hacia las aplicaciones superiores para que sean capaces de controlar de una manera muy eficiente todo lo que está ocurriendo. ¿Y estos nuevos procesadores para qué tipo de equipos están pensados? Y estos equipos, cuéntame, ¿para qué planteamientos tecnológicos sirven? Sí, lo que estamos viendo también es que las cargas de trabajo se empiezan a diversificar mucho. Está analíticas, big data, HPC, cloud, web services. No hay una carga de trabajo definida, entonces tenemos que hacer una infraestructura que sea lo suficientemente flexible para soportar cualquier carga de trabajo. En este ámbito lo que hemos hecho es introducir una cantidad de dispositivos diferentes adaptados a cualquier carga de trabajo. Incluso llegamos a hacer unos dispositivos programables con una FPGA, que es un dispositivo programable por software, es el Software Defined Hardware, y van pensado para cualquier carga de trabajo, incluso para sistemas de almacenamiento y de networking, planteando una infraestructura común para que cualquier orquestador sea capaz de manejar este pool de recursos que hablábamos antes. Carlos, acabáis de anunciarlos, pero ¿cuándo y con quiénes llegarán al mercado? Sí, pues prácticamente todos los fabricantes están anunciando esta semana sus productos y vamos a ver la disponibilidad del producto inmediatamente en el mercado. Hemos estado hablando de las diferencias de estos procesadores con respecto a la generación anterior, pero ¿en el mercado qué les hace diferenciadores? Bueno, un poco el resumen de todo lo que hemos visto, el ser capaz de manejar diferentes recursos de infraestructura de diferentes tipos con una arquitectura común, con un orquestador común, y yo creo que la gran característica que vamos a encontrarnos es que vamos a ser capaces de manejar las prestaciones a nivel de aplicación. Ahora mismo, si tú quieres saber cómo está funcionando una aplicación, la única manera de verlo es ir al servidor y ver cómo está utilizado. Bueno, pues parece que está bien la aplicación debir bien, pero la experiencia del usuario es lo que realmente importa. Y con todas estas características que hemos metido en la versión 3, vamos a ser capaces de dar un servicio a nivel de aplicación para saber que el usuario realmente está teniendo la experiencia que esperamos que tenga. Pues muchísimas gracias Carlos por haber compartido con nosotros este café y explicarnos esas novedades que tenéis Intel, esa nueva generación de procesadores Intel Xeon E5 V3. Muchas gracias a vosotros. Gracias.